Hasta la dirección de transporte en el territorio llegan los propietarios de vehículos censados durante los años 2020 y 2021 que no poseen permiso para su circulación. Mediante un proceso de inspección se dictamina el estado técnico de cada equipo. Hacemos revisiones conforme a lo que está establecido por la resolución del Ministerio de Transporte, que debe tener toda funcionalidad, las luces deben funcionar el claso, los neumáticos, todas las condiciones que debe tener un vehículo para poder circular en la vida y que garantice por supuesto la seguridad, tanto de la persona que lo conduce como de los peatones que están en la vida. El proceso en la provincia marcha según lo previsto, superando los 9.000 vehículos inspeccionados de unos 13.000 censados en vuelta abajo. El proceso de inspección con estos vehículos armados por parte y piezas responden al nombre de Ricky and Billy y va marchando satisfactoriamente. Tenemos, bueno, en la provincia se inscribieron alrededor de unos 13.000, ya llevamos alrededor de unos 9.000 impensionados entre aprobados y suspensos. Y estamos aquí en La Palma, comenzamos hoy con la inspección de La Palma. Pensamos terminar aquí el viernes y posteriormente incorporarnos a la inspección de las minas de Malandra, que es el otro municipio que nos va quedando. San Luis, San Juan y San Luis se están llamando por allá por Pinal, por la empresa nuestra. Y esperamos terminar en el plazo indicado por el Ministerio de Transporte, que es IR31 de ahora de agosto. Ante algunas dudas sobre personas no inscritas en un primer momento o que no aparecen en los listados, el funcionario aclaró. Para esas personas que no se inscribieron, hay que esperar a que el Ministerio de Transporte o el país decida o dé la indicación de volver a realizar otro censo en donde ellos puedan entrar. De los que dicen que no aparecen en el listado, hay que comprobar que en realidad exista la planilla, porque pudo haber existido un error de transcripción y en el momento de traspasar la información de la planilla al sistema digital, se haya quedado fuera. Pero existe como respaldo la planilla. Pero si no existe la planilla, no hay evidencia ninguna de que se haya censado, de que haya sido real que se haya censado. Hasta el 31 de agosto del presente año se extiende el proceso de inspección a vehículos ensamblados por partes y piezas o modificados. Quienes se presentaron y no reúnen las condiciones, tienen un plazo de hasta seis meses para resolver las deficiencias señaladas y presentarse nuevamente. Desde La Palma, Santiago Morejón Echevarría, Telenoticias.